¡Hola! ¿Cómo están mis curiosillos y mis curiosillas del inglés? Esta semana toca aprender 7 nuevos phrasal verbs. Ya sabéis que en esta lista de reproducción tenemos un montón de vídeos con diferentes phrasal verbs, cada uno con un verbo diferente, incluso un vídeo con una maratón de los 80 phrasal verbs que ya se supone que tenemos que sabernos. Bueno, pues hoy traemos 7 nuevos phrasals con el verbo bring, que normalmente significa traer, pero vamos a ver qué diferentes significados puede adquirir este verbo cuando lo juntamos con otras palabras. ¿Quieres verlo? Pues presta muchísima atención, ponte la pila, coge lápiz y papel, porque empezamos ya mismo con los 7 nuevos phrasals del verbo bring. Bring about Conllevar, causar New government policies brought about big changes in health system. Las nuevas políticas del gobierno conllevaron grandes cambios en el sistema de salud. Bring along Traer consigo Is it okay if I bring along my sister to your party? ¿Está bien si traigo a mi hermana a tu fiesta? Bring around Convencer He didn't agree with me, but I managed to bring him around to my opinion. Él no estaba de acuerdo conmigo, pero conseguí convencerle de mi opinión. Bring down Derribar Abatir The airplane was brought down by a missile El avión fue derribado por un misil. Bring forward Presentar Proponer The manager will bring forward the budget tomorrow. La directora presentará el presupuesto mañana. Bring out Sacar Publicar She's bringing out her new book next month. Ella sacará su nuevo libro el mes que viene. Bring in Traer Presentar We brought in a new chef for the restaurant. Trajimos a un nuevo chef para el nuevo restaurante. Pues hasta aquí los siete nuevos phrasals de hoy. Estoy segura de que conoces alguno más con el verbo bring. Si es así, déjamelo aquí en los comentarios del vídeo para que todos nos lo aprendamos. Y te invito a que me pongas tus propios ejemplos con alguno de los siete phrasals que hemos aprendido hoy. Si he conseguido que aprendas algo nuevo, déjame un like. Y ya sabes que para aprender más cositas de inglés tienes la lista de reproducción del curso básico de inglés desde cero aquí mismo en el canal. Y más cositas interesantes como vocabulario, dictados y muchas otras cosas. Échale un vistacito, suscríbete y toca la campanita. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Hasta pronto, bye.